Vamos, vamos, ahí vamos, muy bien, vamos. Ahí vamos, ahí, muy bien, vamos. Ahí muy bien, movilidad, agilidad. Mueve esas piernas, mueve esas piernas, vamos. El mejor infil de Venezuela, vamos. Ahí, muévelo, muévelo ahí, vamos. Muy bien, muy bien, vamos. Vamos, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Vamos, vamos, suéltalo. Vamos, ahí vamos. Muévete, muévete, vamos. Pendiente, pendiente, vamos ahí. Usa esas piernas, fuerza, vamos, ahí. Hueco, ahí vamos, muy bien, vamos. Ahí atrás, vamos. Vamos. Vamos, mejor, 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 mejor. Vamos, puro flow. Vamos, con los dos pies al mismo tiempo. Los dos pies al mismo tiempo, vamos. Vamos, los dos pies, los dos pies. Uno, dos, muy bien, ahí vamos. Muévelo, muévelo. Vamos, muy bien, mueve esas piernas, mueve esas piernas, vamos. Ahí, vamos. Perfecto, perfecto, vamos. Muévete, 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 vamos. Muy bien. Gracias.